Música Siempre quise traerte aquí ¿Y este eres tú? Sí Chiquitito Eres tan linda Me quiero ir ¿Qué? De mi casa Ya no puedo estar más ahí Oye, Laura, yo no soy como tú piensas ¿Y cómo eres? ¿Qué te pasó, Rubén? ¿Qué te pasó, Rubén? ¿Qué te pasó, Rubén? ¿Qué te pasó, Rubén? ¡No!